Mi nombre es Olfo Ramón Moncán, como vos dijiste, soy periodista hace más de 7 años que me recibí de periodista de radio. Y como buen devoto, promesero y discípulo del Gaucho Gil sin matar y sin robar, estamos haciendo cosas solidarias. Sabemos bien que él robaba para darle comida a los pobres y yo a la cual me siento representado dentro del ámbito de la ciudad de Luján a un programa que se llama Gauchito Antonio Marto Gil. Y te cuento algo que es muy importante y para la gente que lo sepa. La verdadera camisa del Gaucho Gil es blanca y la roja y las bombachas son negras. La camisa es roja. Yo creo que ha crecido dentro del ámbito de la ciudad de Luján, que hay mucha gente que no creía en el Gaucho Gil, más allá que no está reconocido por la Basílica de Italia, ¿no es cierto? Pero está reconocido por la Basílica de la Virgen de Itatí de Corrientes y es, dentro de esta República Argentina, lo considero que es un dios, es lo más grande. El Gauchito Gil fue alguien que fue un paisano, un paisano humilde como su padre. Su padre se llamaba Julio Gil y eran personas solidarias en la ciudad de Corrientes y eran personas que se servían a la comunidad, ¿no es cierto? Él era inocente, hay mucha gente que no lo sabe, él era inocente, él no mató a nadie. Él robaba para darle comida a los pobres y en camino, y en camino venía la inocencia, ¿no es cierto? Después que lo tuvieron colgado durante una semana, que hay que recalcar esto muy importante. A él lo entregó un indio, y no lo entregó por las huellas, las huellas del caballo, lo sintió por el sudor del caballo, ¿sí? Y antes de morirse, o sea, lo tuvieron colgado una semana, ¿no? Y el comisario que lo mató en ese momento, le dijo, vos en tu casa tenés un hijo muy enfermo y con mi sangre te lo voy a curar. Yo quiero que vos me cortés el cuello con mi cuchillo, le entregó el cuchillo. Y el ángel de él, que lo cuidaba, era San la Muerte. Yo siento que él me protege, me ampara, por las cosas solidarias que he hecho, ¿no? Y ahora que me da la oportunidad, te voy a decir, en este año, en el nombre del Gaucho Gil, hicimos una donación muy grande en el hospital de pediatría de la ciudad de Luján, con 60 juguetes, pañales. Lo hicimos en pediatría del hospital de Vicente López, también, con 30 y pico de juguetes, artículo 1 perecedero. Lo hicimos en Neo, del hospital de General Rodríguez. Llegamos a lo máximo, que fue el hospital de la ciudad de Moreno, también. Ahí entregamos 30 juguetes, entregamos ropa, pañales, zapatillas, qué sé yo, un montón de cosas. Y también lo hicimos, que quiero recalcar, que esto es muy importante, también, en el nombre del Gaucho Gil, acá en el, ¿cómo se llama? En la guardería que está acá, en el barrio San Galletano, también, que para nosotros fue importante. La donación la recibimos a través del Banco Nación, que está en la calle de Rivadavia y San Martín. Sabemos que dentro del ámbito de la ciudad de Luján, hay 63 barrios, y yo he elegido dos madres por barrio, en la cual se le va a entregar una tarjeta, color roja, con una cinta roja de seda, con la estampa del Gaucho Gil, y seguramente con alguna otra estampa, ¿no? Y va a ir acompañado con una rosa roja, terciopelada roja. Igual lo vamos a hacer, si no lo hacemos con una rosa terciopelada roja, lo vamos a hacer con un, ¿cómo se llama? Con un clavel rojo. Yo conozco todos los barrios. Nosotros vamos a llegar a cada barrio el domingo. Si el domingo tenemos la 126 rosa, igualmente, aunque no la tengamos, que tengamos 40, que tengamos 30, igual vamos a entrar a los barrios. Vamos a empezar por el barrio. Le sigue Torrezur y los laureles. Vamos a llegar a Valle Verde, de Valle Verde, de Los Paraísos, de Los Paraísos a Lanuce, de Lanuce a Villa del Parque, y así vamos a dar toda la vuelta hasta que completemos los 63 barrios. Me puede escuchar por la 103, que está en la fraternidad, que pertenece al general Rodríguez. Y vamos a hacer una presentación en el Consejo Liberante pronto, no más pronto. Vamos a abrir una institución que se va a llamar Gauchito Antonio Mamerto Gil, para ayudar a los barrios más carenciados de la ciudad de Luján. Y quiero destacar esto, yo estuve con la prensa de corriente el año pasado y le estuve planteando esto, ¿no es cierto? Y me dijeron que yo tenía carta abierta dentro del ámbito de la ciudad de Luján, que ya sabían la referencia que yo tenía, que era una persona muy solidaria, ¿no es cierto? Y sabía lo que yo estaba haciendo. No me considero el mejor, no me considero el peor, me considero una persona muy humilde entre los grandes, entre la farándula argentina, los periodistas, ustedes mismos lo ven, trayectoriamente lo ven, lo que yo hago cada día. Yo no tengo coche ni nada, pero mi presencia y mi humildad, vos lo ves los sábados y domingos que yo ando de bombacha de campo, yo no tengo ningún problema. Pero te quiero decir que esto para mí es muy importante abrir una institución que lleve el nombre del Gauchito Gil, porque el día que yo me muera quiero que alguien siga este camino, ¿no? Este camino de poderle, poder a los chicos enseñarle la tradición gauchesca, que pueda haber una buena institución de discapacitado dentro de la institución que vamos a abrir nosotros, que pueda seguir esta tradición, ¿no es cierto? Que podamos contactarlo con la agrupación gaucha, que últimamente no tenemos contacto.